Franco Rojas, DJ Vamos a carnavaliar, a ver, vamos a ver Y de nuevo Recordando nuestro hijo Malta Y de nuevo El hombre que nos ve del suelo acá Cuando salí de mi tierra De poncho y sombrerito Para llegar a la costa Se llamaba un caranito Quiero llegar a la costa Se llamaba un caranito La noche me vine encima Por Dios tenía pasada La noche me vine encima Por Dios tenía pasada Pero la gente del pueblo Todo, todo, te pegaba Pero la gente del pueblo Todo, todo, te pegaba Carolina, Carolina, Carolina Carolina, Carolina Carolina, Carolina Eres risa, Carolina Si serán tus ojos Si serán su boca O tus labios rojos No sé cómo hablarte No sé qué decirte No sé cómo hablarte Las cosas tan raras Que siento al mirarte Y para el amigo María María, María, María María, María Déjame ver tus ojitos María, María, María Déjame ver tus ojitos Déjame ver tus labios Y atrás de mi desuelo Déjame ver tus labios Y atrás de mi desuelo Quisiera, quisiera Estar a tu ladito Pa' mirar tus ojos Pa' besar tu boca María, María Yo te adoro con pasión Tus ojos que te miran Amequizan mi corazón Y todo el mundo Con las manos arriba Con las manos arriba Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo, todo me gusta de ti 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 Ha ganado un por dos, ha ganado Qué rico que ha gustado Me gusta tu pelo Me gusta tus ojos Me gusta tu boca Me gusta tu cuerpo Todo, todo me gusta de ti 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 Aquí, aquí, aquí Todo, todo me gusta de ti Todo, todo como todo Cataí la bucunadita donde vino a parar Yo vine por divertirme, cataí me hicieron sudar Mi flauta dice que aflijo, que aflijo, que aflijo así Mi bomba dice que tumba, que tumba, que tumba aquí Y guascararacarará mamita, tu chingas, como te ba Guascararacarará mamita, tu chingas, como te va Guascararacarará mamita, tu chingas, como te va ¿Vamos, chivos? Tú le ganas, tú le ganas Y nuestro índio manda Donde fue este semilla que algún día se cumplió en el cielo En el cielo Lo que les pides amigos cuando mueras se me entierren Lo que les pides amigos cuando mueras se me entierren Al pie de los matorrales y me cubran con la tierra Al pie de los matorrales y me cubran con la tierra Yo no quiero que me entierren en una tumba apagada Yo no quiero que me entierren en una tumba apagada Porque esa plata que gasta ya le servirá a mi guagua Porque esa plata que gasta ya le servirá a mi guagua A mi cincuenta guagua Yo me toquen los violines al sol de mi caqui flota Y una retratón de nina, ese molor limpio maiza Yo me toquen los violines al sol de mi caqui flota Y una retratón de nina, ese molor limpio maiza Mucha paisita, mucha paisita, mucha paisita Que viva mi carnaval Que viva mi carnaval Así, 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 así Y una botecita más Que viva mi carnaval ¡Carracho! ¡Y que viva Cachamarca! ¡Caro! ¡Y las carolinas conocidas! Y nosotros también Siguiendo los pasos de nuestro indio malte De su ritmo, de su folclor Empezamos también a llamar a su carolina ¡Oye carolina! ¡Vamos a las carolinas! ¡Vamos a las carolinas! ¡Como zapatillas que sabrán! ¡Como baria! ¡Como musa! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Eso fue la carolina! ¡Póngale! ¡Son pisturas de mi tierra! ¡Oye! Cuando regresé a mi pueblo Recordando que la llena Vi la casa tan vacía Ya no estaba a mi querer Cuando regresé a mi pueblo Recordando que la llena Vi la casa tan vacía Ya no estaba a mi querer Pregunté por todas partes Si lo han visto por allí A mi china Carolina Para hacerla muy feliz Pregunté por todas partes Si lo han visto por allí A mi china Carolina Para hacerla muy feliz ¡Pregunté por todas partes! Yo vine con sueños nuevos y contento el corazón Ella era mi esperanza, ella era mi ilusión Yo vine con sueños nuevos y contento el corazón Ella era mi esperanza, ella era mi ilusión Y me dijo un vecino mucho tiempo te espero No sabía de tu destino y otro solo lo llevó Y me dijo un vecino mucho tiempo te espero No sabía de tu destino y otro solo lo llevó ¡Arriba! 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 De nuevo ha llegado el día, de nuevo ha llegado el día De estas fiestas sin igual, de estas fiestas sin igual Salgan todos mis amigos, salgan todos mis amigos A bailar mi calma, a bailar mi calma Banderita, banderita, bandera pedonita Banderita, banderita, bandera pedonita Que bonito bailaremos sin los carnavales Que bonito bailaremos sin los carnavales Si tu marido es celoso, si tu marido es celoso A no serás tu recuerdo, a no serás tu recuerdo Mientras que vaya cascando, mientras que vaya cascando Vamos solita conmigo, vamos solita conmigo Y donde están los hombres, y donde están los varones Ahí bailando, bailando Sonido, un poquito de bonito, un sonido Si quieres bailar, si quieres gozar Si quieres bailar, si quieres bailar, si quieres bailar Acá está mal y te hay que visitar Acá está mal y te hay que visitar Y donde están los carnavales sin los carnavales sin los carnavales Y donde están los sacolargos Paría, 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 paría Pues quiero charlar, Regina, safety, maría Desde el día y en la noche Yo no te sigo María Desde el día y en la noche Yo no te sigo María Cuando todo me gusta decir Cuando todo me gusta decir Cuando todo me gusta decir Como todo me gusta decir Ay, me gusta tu pelo, me gusta tu rono Me gusta tu boca, me gusta tu cuerpo Pon, 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 pon Pon, 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 pon Para que lo boce Elzabel Flores En Nueva York, los Estados Unidos de Cartagena Somos los hermanos Sánchez Las mujeres son como el algodón Las mujeres son como el algodón Tantos corazones, nunca se apreció Tantos corazones, nunca se apreció Jajamarca, Jajamarca, capitán del carnaval Donde Dios puso la mano al caballo y lo grande Jajamarca, Jajamarca, capitán del carnaval Donde Dios puso la mano al caballo y lo grande Y donde están las cervecitas Arriba las cervezas, arriba las botellas Carnaval, 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 carnaval Carnaval, carnaval, cosas que no son carnaval Corazón de coche quisiera y tenere Corazón de coche quisiera y tenere Para no sufrir, para no padecer Para no sufrir con tantas mujeres Donde estará el carpintero, donde estará el carpintero Sácalo con ella mi guitarra, sácalo con ella mi guitarra Porque tiene una zurraja, porque tiene una zurraja Es un mundo más abajo, es un mundo más abajo Suéltala, que se defienda, que se defiende Y allá en Cajamarca se canta así Porque ya llegó nuestro carnaval Y vamos saltando, vámonos a lo cabo Todo el mundo, saltando, saltando Saltando, 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 saltando Si no salta es un aburrido El que no salta es un aburrido Saltando, saltando, bailando Algo Loco Loco Locos Loco Por mis carnavales Yo loco 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 Ella loquita, ella loquita, jo loco loco Ella loquita, jo loco loco Venga a loquita, jo loco loco De entre los dos, nos de alo damos De entre los dos, nos de alo damos Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿qué me pasa? No me pasas, no me pasas, está trancada No me pasas, no me pasas, está trancada ¡Vamos a pasear, vamos a pasear! Báilas, te bailes, te bailes, con la patita en el aire Como lo has hecho, vuelve a hacer, por el derecho y por el revés Y bailas, te bailes, te bailes, con la patita en el aire Como lo has hecho, vuelve a hacer, por el derecho y por el revés Y baila que baile, que baile, con la patita y el aire Como las ocho vuelve a hacer, por el terrestre, por el revés Baila que baile, que baile, con la patita y el aire Como las ocho vuelve a hacer, re 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 Y ahora, vamos a bailar Ya viene mi carnaval, sí lulo Ya viene mi carnaval, sí lulo Viene por el conmemorio, gualudo Ya viene mi carnaval, sí lulo Ya viene mi carnaval, sí lulo Viene por el conmemorio, gualudo Viene por el conmemorio, gualudo Viene traiendo alegría, sí lulo Viene traiendo alegría, sí lulo Con su guitarra en la mano, gualudo Con su guitarra en la mano, gualudo Tan alegre como siempre ha venido Tan alegre como siempre ha venido Después de haberse paseado por Leanduá Así quisiera yo ser el carnaval Así quisiera yo ser el carnaval Para gozar de la prensa popular Para gozar de la prensa popular Arriba caballo blanco sin urlo Arriba caballo blanco sin urlo Sácame de estar en agua y urlo Sácame de estar en agua y urlo Porque tengo un desafío sin urlo Porque tengo un desafío sin urlo El martes de carnaval no hay urlo El martes de carnaval no hay urlo Y a la una ganando Y a la andrés un machetazo Y a la una ganando Y a la andrés un machetazo 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 Puchita que te tumbará y el año que viene te colocará De la Hualanga me vengo, de la Hualanga me vengo Trayendo mi palo de jazulí, trayendo mi palo de jazulí ¡Qué lindo que le hemos vestido! ¡Qué lindo que le hemos vestido! Prendemos con trago y puchete maní Prendemos con trago y puchete maní ¡Sánchez! ¡Sánchez! Salve los vecinos a cantar, salve los vecinos a bailar A nuestra chica vamos a alegrar, a nuestra chica vamos a tumbar A nuestra chica vamos a alegrar, a nuestra chica vamos a tumbar ¡Ey! 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 ¡Ey Sigue girando ese machete, sigue girando ese manete Salga con la comadrita, salga con la comadrita Tomando su bachito pa' surse, tomando su bachito pa' surse Un chau chico te tumbarán, y al otro año te volverán Todos los vecinos te gustarán, tomando y bailando, que te gustarán Todos los vecinos te gustarán, tomando y bailando, que te gustarán Y todos en la mano mi gente, por un Perú mejor Con nuestra música, con el rojo, con nuestro sentimiento Sacamos el ruido, vamos a saltar, con nuestra pareja vamos a bañar Un crema que te hace y le vamos a dar, a nuestra música que nos tumbará Muchas gracias a participar, de nuestra costumbre vamos a adicionar Por vos, esta tienda vamos a girar, que alegre y que lindo vive el carnaval Arriba, arriba, todos los buenos, saltando, saltando, saltando Arriba, arriba, arriba Sacamos el ruido, vamos a saltar, con nuestra pareja vamos a bailar Un crema que te hace y le vamos a dar, a nuestra música que nos tumbará Un crema que te hace y le vamos a participar En la mano, con la boca de solas, con la gente que nos juntará Un crema que te hace y le vamos a dar, a nuestra música que nos tumbará ¡Qué rico! 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 ¡ A los barrios más antiguos, a los barrios más antiguos hoy les vamos a cantar, hoy les vamos a cantar Cada uno con sus trinos, cada uno con sus trinos que lindos a bendosar, que lindos a bendosar Ahí viene el barrio San Pedro de mis amores donde nacieron los hermanos Sánchez ¿Cómo canta San Pedro? Y vamos muchachos a cantar, en la cita a rellorar Están las muchachas a bailar, al son de nuestro carnaval Y todas las palmas a sonar, todas las piedras a olvidar De casa grande a disfrutar, para San Pedro no hay igual Y los San Pedranos cantamos así En San Pedro nací yo, en San Pedro nací yo Por eso soy buen cantante, por eso soy buen cantante Quien no quiere un San Pedranos, quien no quiere un San Pedranos Por marido, por amarte, por marido, por amarte Cantarle quiero a mi tierra, cantarle quiero a mi tierra Sí señor, cumbe y maí no soy Sí señor, cumbe y maí no soy Soy hoyo ¡Ay, gracias! Quiero una cumbe y maí no, quiero una cumbe y maí no Por tu amor, desesperado estoy Por tu amor, desesperado estoy Arriba la flor del cumbe y arriba la flor del cumbe No la dejen marquitar, no la dejen marquitar Así cuanta cumbe, cumbe Porque los cumbe, maí no, porque los cumbe, maí no Siempre se hacen recetar, siempre se hacen recetar Y vienen los bravos de San Sebastián Para chicha y para fana y acá en Cajamarca, el barrio ¡San Sebastián! Carnavalito de San Sebastián Como mi barrio no hay igual Carnavalito de San Sebastián Como mi barrio no hay igual Traigan maquita por aquí Sirvan maquita por allá Que de esta fiesta el carnaval vamos a disfrutar Traigan maquita por aquí Sirvan maquita por allá Que de esta fiesta el carnaval vamos a disfrutar Para chicha y para pan Para chicha y para pan El barrio San Sebastián El barrio San Sebastián Para concursos no les harán Con concursos no les siempre es primero que estar Siempre es primero que estar Somos valientes San Josechinos Somos valientes San Josechinos En nuestro barrio muy popular En nuestro barrio muy popular Y hemos venido todos contentos Y hemos venido todos contentos A esta fiesta tradicional A esta fiesta tradicional Tengo frío, tengo sed Tengo frío, tengo sed Soy del barrio San Jose Soy del barrio San Jose Nadie se me está conmigo Nadie se me está conmigo Si los calzo yo lo sé Si los calzo yo lo sé Esta es mi tierra Cajamarca Dios espera a todos ustedes A nuestro carnaval ¡Vamos! Es así como los barrios disfrutan del carnaval En mi Cajamarca Es hermosa señorita sin igual Es así como los barrios disfrutan del carnaval En mi Cajamarca hermosa señorita sin igual El maestro ¡Marco Sánchez! ¡Echo en la maestra! ¡Saja Martín! ¡El sentimiento de nuestra tierra! ¡La profunda en el corazón de nuestra gente! ¡El sentimiento de nuestra tierra! ¡Embrace y dale! ¡Es nuestro carnaval ¡El sentimiento de nuestra tierra! ¡Echo en la maestra! ¡Echo en la maestra! ¡Es nuestro carnaval ¡Y somos los hermanos Sánchez! ¡Para ti! ¡Ay, tiene la tuya hanita! ¡Ay, tiene la tuya hanita! ¡Ay, tiene la tuya hanita! La llena pues solo llora A mí tiene la tuya guita A mí tiene la tuya guita La llena pues solo llora La llena pues solo llora Ya son cuatro mil pedazos Ya son cuatro mil pedazos Fue el carrito de la jora Fue el carrito de la jora ¡A mí tiene la tuya guita! ¡Y sigue la carona, y sigue la carona! ¡Ay, ay, ay, ay! Móxica verde de coca Súhu hua bajando de cigarro Súhu hua bajando de cigarro A delinar de mi suerte A delinarme mi suerte Sienta bocina mi muerte Siento, siento mi muerte Ojita verde de boca, ojita verde de boca Como vano de un cigarro, como vano de un cigarro Adivinarme mi suerte, adivinarme mi suerte Siento muy cerca mi muerte, siento muy cerca mi muerte Canta y grata pa' bonita, te ha de casar en la con Que te padea la sangre, de seu duro corazón Que te padea la sangre, de seu duro corazón Que te padea la sangre, de seu duro corazón Tú con que cante en tu puerta, tú con que cante en tu puerta Porque se acerca a tu puerta, me dejará solo y triste Tuco de las duras señas, tuco de las duras señas Seguro ya me has tanteado para irme de tu lado El tuco es de mi camino, el tuco es de mi camino Esa niña que ya no volvó a visitarte de nuevo Cuando me he puesto a chivarte, cuando me he puesto a chivarte El tuco me ha contestado, seguro me has presionado Déjalo que cante, no le digas nada Déjalo que vuele, dale y que se muera Déjalo que cante, no le digas nada Déjalo que vuele, dale y que se muera Y para la gente bonita de San Marcos Bamba Marca, Celentín Arriba la gente de San Marcos Casa Grande, ¿dónde está Casa Grande? Casa, casa, casa grande Casa, casa, casa Casa, casa, casa Casa, casa, casa Y ahora, ese carnavalito al estilo de mi Cajamarca Cantado por el ilustre El papulín Marco Sánchez Y todo el mundo saltando arriba, saltando ¡Eh, eh, eh! En la sombra del cartulí, en la sombra del cartulí, por la carta yo escribí, por la carta yo escribí. Recordando estos momentos, recordando estos momentos que contigo yo viví, que contigo yo viví. Vino un chortán a cantar, vino un chortán a cantar, y me corte a escuchar, y me corte a escuchar. Me inspiran su triste canto, me inspiran su triste canto, todo el fin de prensar, todo el fin de prensar. El chortán sin duda me imprena, y el chortán sin duda me imprena, se juntó con mi cantar, se juntó con mi cantar. También en esta manzón de atrás, en esta manzón, no me pudo controlar, no me pudo controlar. ¡Ven! Ya está vinculado. ¡Arriba, arriba, saltando, saltando, saltando! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Azalto,��요! ¡Mceğizando! ¿Y dónde están las putas tamulinas? ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Ojaramos! Se cae el escenario, se cae el escenario Los borrones que tuvea, los borrones que tuvea Se lo debe ser cantar, se lo debe ser cantar Son las lágrimas de mis ojos, son las lágrimas de mis ojos Que tan difícil de llorar, que tan difícil de llorar Y aquí te estaré esperando, y aquí te estaré esperando Junto a nuestro capulín, junto a nuestro capulín No dejes secar tus ramas, no dejes secar tus ramas Otro en el yo muero aquí, otro en el yo muero aquí Capulín, capulín, mi pita dulce pequeña Bajo la sombra de tus ramas, yo no besaba ni dueña Capulín, ay, capulín, mi pita dulce pequeña Bajo la sombra de tus ramas, yo no besaba ni dueña Capulín, capulín, mi pita dulce pequeña Bajo la sombra de tus ramas, yo no besaba ni dueña Capulín, capulín, mi pita dulce pequeña Bajo la sombra de tus ramas, yo no besaba ni dueña Hombre, si mujeres saltamos, saltamos, saltamos arriba Eh, 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 dale, dale Tú palo, tú palo, tú palo Mi pita dulce capulín, ¿por qué ha querido?